El presidente López Obrador dice que es en agradecimiento a su trabajo. ¿Ustedes consideran que hicieron todo lo que podían para llevar a cabo las iniciativas del presidente López Obrador? Todas, no nada más una, la reforma. Claro que sí, posicionamos las ideas, el debate, cedimos ante los puntos que traía la oposición, de 12 aceptamos 9 y eso es hacer política y también convencer y ser acordes con el mandato que tenemos del pueblo y uno de los mandatos que tiene el pueblo, lo pueden constatar cualquiera, es que bajen las tarifas de luz. Eso pretendíamos, había un transitorio que tenía una redacción específica para que bajaran las tarifas de luz. ¿Contentos por haber dado el debate? Sí. ¿Contentos de que se haya difundido lo que pretendíamos? También. ¿Contentos de haber aprobado la ley minera? También. Y ahora con nuevos retos viene esta iniciativa que acaba de anunciar el presidente López Obrador sobre la reforma electoral, que tiene mucha trascendencia y es de calado profundo. Si no pudieran con tres artículos constitucionales, ¿podrán con 18 que presenta esta reforma? Las reformas no se valoran en función del número de artículos, se valoran en función de la trascendencia. La misma trascendencia tiene en su ámbito la reforma eléctrica que la reforma electoral con independencia de los artículos que se toquen. El ejercicio de la política siempre va a ser permanente. Nosotros siempre estaremos construyendo, aportando, debatiendo y posicionando nuestras ideas. Siempre, permanentemente. Es nuestra función. Y la oposición también anunció que va en contra de esta reforma electoral. En el mismo esquema que se opusieron a la reforma eléctrica. ¿Se pensaría que con esta sí se va a poder prosperar una vez que se pueda? Sería difícil que fueran en contra de algo que no conocen. Hay que esperar a que llegue el documento. El documento no ha llegado a la Cámara, ni siquiera lo he recibido yo, el presidente de la Cámara. Entonces, eso tiene una connotación política que, a mi juicio, pudiera rayar en lo irresponsable. El decir no a priori de algo que ni siquiera conoces, pues no creo que sea algo que esté en el contexto de abonar al mandato que tenemos del pueblo. El concepto es abaratar la democracia. No. El concepto es generar economías porque tenemos multiplicidad de órganos estatales y federales. Simplificarlos. Y por otra parte, también, que no haya tantos entes públicos. Hay municipios que tienen 20 regidores, 18 regidores, que generan un costo importante para los estados y para los municipios. Se habla de reducir los congresos de los estados y de reducir la Cámara. Y ojo, una parte muy importante, que con la forma que se propone de elección, todas las fuerzas políticas estarían representadas. No desaparecería ninguna. Tendría una proporción equivalente a la votación que saquen respecto del órgano que se esté eligiendo. En la legislatura pasada, Morena se quedó solo con el PES en una reforma de este tipo. En esta, volverían a... Era la reforma que tenía que ver con el financiamiento público. Esta es un poco más amplia. Y que no elimina el financiamiento público, sino que lo deja solo para las elecciones. Quita el financiamiento ordinario. ¿Qué pretendemos? Pues que los partidos no sean entes burocráticos. Se han convertido en espacios adicionales de gasto público. Y no queremos que sí sea. ¿Y no habría paso a recursos de otro origen? ¿Habría recursos de otro origen? Es algo que se tiene que vigilar. Habrá reglas para que eso no suceda y vigilancia de los órganos del Estado. Diputado, ¿usted participó en el análisis de esta reforma? Sí, confiamos en el ejercicio de la política y el hecho de que no haya existido un acuerdo en un momento no significa que no pueda existir un acuerdo en otro momento. La política se ejerce todos los días, en todo momento, y nosotros vamos a seguir haciéndolo. Diputado, ¿usted participó en...? Es muy temprano, hay que esperar que llegue la reforma. Diputado, ¿usted participó en este grupo de análisis? No, 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 es una propuesta del Ejecutivo. Nosotros participaremos cuando llegue al Legislativo. ¿Hizo un reconocimiento a Pablo Gómez y a Horacio Duarte? Pablo Gómez y Horacio Duarte son dos personas, dos abogados. Bueno, Pablo es economista y Horacio es abogado, pero ambos con amplísima experiencia en materia electoral, no solo en la parte técnica, sino en la realidad. Ellos han sido partícipes de muchos momentos de la historia que han sido puntos de inflexión en el proceso electoral. ¿Serán autónomos para tomar esta decisión? Sí, claro, y estaremos en el diálogo para construir esta decisión. ¿El presidente les va a dar línea ahorita? Vamos a escuchar qué nos dice el presidente. ¿Cuál sería el mensaje? Pues hay que esperar, si quieren al rato se los comento, con mucho gusto. Gracias.